El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de nueva cuenta es vinculado en un escándalo luego que en redes sociales lo señalaran como el propietario de una finca que estaba siendo cateada por el personal militar. El pasado martes, alrededor de las 17 horas, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia C5 recibió el reporte que dentro de un rancho que se ubica en el municipio de Lagunillas, frente a la comunidad de San José Coapa, entre las poblaciones de Bajito y Ojo de Pastores, aproximadamente 3 kilómetros de la carretera Morelia-Pátzcuaro, se estaba llevando un acto delictivo. Las fuerzas locales, estatales y federales acudieron a esta propiedad ante el reporte de que personas se encontraban privadas de la libertad al interior de este lugar y que los presuntos responsables habrían escapado en dos vehículos. Alrededor de las 17.30 horas, las fuerzas federales ingresaron a este lugar y localizaron dos automotores, uno de ellos tenía características parecidas al que fue reportado. Enseguida procedieron a realizar el cateo, pero no encontraron a persona alguna que fuese privada de la libertad. Al checar uno de los vehículos, determinaron que podría estar fuera de la ley, sin embargo, no se ha confirmado esta versión. En redes sociales se vinculaba que este rancho de grandes magnitudes con acabados modernos sería propiedad del exgobernador Silvano Orioles Conejo y que además se había encontrado una bóveda con millones de dólares en efectivo, así como varias pertenencias de un gran valor. El ruido en redes sociales fue mayúsculo al grado que el mismo exmandatario michoacano publicara en su cuenta de Twitter que a las 17.49 horas que la información que circulaba en algunos medios era falsa y que la propiedad no era de él y llamaba a las autoridades estatales y federales a frenar una supuesta persecución política en su contra. El operativo siguió su curso. Al interior, las fuerzas del orden realizaban su trabajo, mientras que al exterior el personal de la Guardia Civil y Policía Local brindaban resguardo perimetral a la finca. Sin embargo, minutos más tarde, alrededor de las 20 horas, vía telefónica el productor y empresario tacambarense Valentín Rodríguez confirmó que este rancho era de su propiedad y que incluso él se encontraba al interior al momento del operativo. Acude la policía a Michoacán a revisar y revisan y no hay nada. El empresario michoacano señaló que procedería de forma legal por los delitos que resultaran en la incursión a su propiedad. Aureoles Conejo volvió a hacer uso de su cuenta de redes sociales en punto de las 20.33 horas. Se encontraba de pie con un traje azul sin corbata y al lado de una bandera de México con semblante molesto. Indicaba por medio de un video que se trataba de una cortina de humo y reiteraba que el rancho no era de su propiedad y además se remetió en contra del actual gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, a quien le aconsejó que realice sus labores y que mejor le dé resultados a Michoacán. De un montaje que armó el gobierno del estado de Michoacán, quiero ante ello decirles categóricamente que esa propiedad que han invadido y que han vulnerado no es mía. Lo que veo es un intento por tender una cortina de humo, por querer imputarme cosas que no son, por querer desprestigiarme, por querer lastimar mi nombre y mi imagen. Pero también es muy claro ante los ojos de la sociedad, que es una cortina de humo ante la falta de resultados del Juanito Bedoya y que seguramente, como va su patrón, el presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes a Michoacán, pues quiere entregarle algo. Entreguele resultados amigos, no le entregue montajes y no le mienta al presidente. Las autoridades siguieron el desarrollo del cateo hasta altas horas de la noche, sin embargo, hasta el momento no han fijado alguna postura en torno, si se encontró algo fuera de la ley. Por su parte, en la mañana de este miércoles, la tradicional rueda de prensa, el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedoya fue cuestionado respecto a este controversial tema, donde argumentó que hasta el momento la autoridad federal realiza las actuaciones y tendrán que esperar a que sean ellos quienes fijen alguna postura. En una propiedad en los límites entre Lagunillas y Morelia, esta propiedad, me informan, se está investigando quién es el dueño, quién es el propietario. Se espera que en las próximas horas se pueda dar a conocer los resultados de este cateo que generó polémica entre la clase política. Oscar Pantoja II, Grupo CB.